A veces me mueve con gran dolor tu recuerdo Como un dispositivo de puntiagulos al filet Rasgando mi memoria para decir tu nombre Que inmerecidamente ni te odio ni te olvido Fuimos los amantes, quizá juguetes del destino Puse entre tus manos mi corazón sincero Te amé con la ternura de un amor primero Y tú mataste mis sueños, mi fe y mis anhelos Quedé muriado, dolorido, envuelto entre lágrimas Con las manos sin caricias Bañadas con mi llanto Quedé flotando en el viento de tu ingrato olvido Sin ninguna despedida, ni un simple hasta luego Mordí mis palabras de amor que para ti las tenía Mordí mis labios también para ocultar cuanto te quiero Seguí mi senda sin rumbo Triste y desconsolado Puse mi vida y mis sueños en manos del destino Y me llevé escondido para siempre Te amo Puse mi vida y mis sueños en manos del destino Puse mi vida y mis sueños en manos del destino